Dices que te vas, te vas, te vas para no volver Dices que te vas, te vas, te vas para no volver Avísamelo nomás, siquiera para saber No me vayas a engañar y te quieras devolver Que te vas, te vas, que te vaya bien, que no volverás Que re que te piense, ya te dan más, pues que te lo den Tú descansarás, pero yo también Si, na, 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 na Yo soy como el pavo real Que habita en aquel vergel Yo soy como el pavo real Que habita en aquel vergel En cambio tú eres igual Y te pareces vivir Al pájaro pitorreal Que se gacha pa' comer Que te vas, te vas Que te vaya bien, que no volverás Que re que te piense, ya te dan más, pues que te lo den Tú descansarás, pero yo también Si, na, 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 na Cantando me quedo yo Porque por fin ya te vas Porque por fin ya te vas Cantando me quedo yo Porque por fin ya te vas Y le pido mucho a Dios Que no regreses jamás Que al fin me concedió Que te fueras a volver Que te vas, te vas Que te vaya bien, que no volverás Que re que te piense, ya te dan más, pues que te lo den Tú descansarás, pero yo también Si, na, 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 na Que te vas, te vas, te vas Que te vas, te vas, te vas, te vas Que te vas